¿Cómo se prepara? Empezando desde el botón, un as negro, las restantes 24 cartas negras, el otro as negro, el as rojo, las 24 cartas rojas restantes y el otro as rojo. Es decir, que por montones tendríamos 24 cartas negras fletadas por delante y por detrás por los dos ases negros y lo mismo con las rojas. De forma que en el centro se unen los dos ases, uno negro y uno rojo. Da igual el orden, si el de picas delante o el de tréboles detrás, no importa. Así que al inicio del juego, si lo deseas, si quieres dar la sensación de mezcla, lo puedes hacer mezclando por arrastre. Pelándolas, cambiarías el orden, las pelas, debes lanzar montones de manera que calcules cuando más o menos estés a punto de llegar al centro. Las sigues pelando una a una, cuando has superado el centro, que todavía no lo he hecho, pues vuelves a mezclar por montones y cuando llegas al final, pelas las cartas de forma que te quede el mismo orden, aunque ya he dicho invertido. Queda lo mismo, sea de atrás, sea de adelante. Vale, he hecho esto, habiendo realizado la mezcla, le dices a tu espectador que vas a elegir una carta, te las pones de cara a ti, te haces una extensión de cara hacia ti, que no la vea el público, evidentemente, para que no vea la baraja. Y extraes del lado izquierdo, si no recuerdo mal, era el lado izquierdo, ahora estoy dudando, yo lo pruebo por si acaso. Del lado izquierdo extraes una carta, cualquiera, le das media vuelta y la pones entre los dos ases. ¿Qué podrías hacer para hacerlo mejor? Bueno, pues podrías realizar una extensión, extraer una carta cualquiera sin verla, para que se vea que no la eliges de forma concreta, en realidad no lo haces, evidentemente, coges una cualquiera. Y los dos ases, en mi caso, tienen dos puntitos negros, que tu público no se fijará, hechos con lápiz, que tu público no se fijará porque están por otra cuestión. Bueno, y tú le insertas, extraes, le dices, mira, saco una carta, le doy media vuelta y la vuelvo a meter en la baraja. Hecho esto, recoges la baraja y le pides a un espectador que te diga alto en un punto, que ahora será él el que eligiera una carta, también al azar, y te diga alto en un punto determinado, cuando él lo desee. Debes tener en cuenta que él debe elegir la carta de alguna forma forzada, cuando hayas superado la que tú tienes de cara, es importante. Así que, cuando arranques, no arranques del principio, sino que arranca aproximadamente del centro. Le dices, yo rifleo y tú me dices alto, y procedes. Rifleas y él dice alto, aquí. Perfecto, separas, entregas la carta, recompones la baraja, la observa, la memoriza, evidentemente él elegirá otro color, el rojo, evidentemente, porque son 24 rojas, él ni lo sabe. La depositas en lo alto de la baraja, y cortas y completas. Y le pides a él que haga lo mismo, que se pierda su carta, corte y completa, recordando que tenemos en medio una baraja, perdón, una carta vuelta del revés. Bueno, tantas veces como quiera, corte y completa, corte y completa, corte y completa. Entonces, cuando haya terminado, puedes hacer una mezcla falsa, una, no recuerdo el nombre, yo os explico, como Jorge la hacía muchas veces. Te llevas un montón de cartas de la izquierda, y tienes que girar la baraja. Y coges otro montón de cartas de la derecha, que estas irán de abajo, van arriba, de arriba, van abajo. Si haces esto, das la sensación de mezcla, pero lo único que estás haciendo en realidad es cortar. ¿Vale? Queda claro, cuando echas de arriba, van abajo, cuando echas de abajo, van, van, se lo digo bien, van arriba. Bien, hecho esto, cuando hemos dado esa sensación de mezcla, nuevamente, realizas una extensión para observar en qué lugar está tu carta girada. Y cálcula de aproximadamente unas, que quede entre las 14, 15 primeras. Podría estar, quizá unas cuantas menos, bueno, pues transfieres un puñadito de cartas de adelante a atrás. Si estuviese en el lado derecho, también puede estar por delante o por detrás de la baraja. Y que le queden unas 14 o 15. Con lo cual, esa es su situación. Y procedemos a contar los naipes para dividirlos en dos montones. ¿Cuántos? Pues 26. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mira, ha quedado la 16. 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Vamos a hacer una coincidencia. Inicialmente una, pero luego van a suceder más. Lo veréis. Supongo que a la realización del juego os dais cuenta del hecho. Tú vas a ir dando la vuelta a dos cartas. Y todas salen distintas. No, perdón. De cara no. Vas a ir pasando cartas, porque si las ponemos de cara se ven. Me he olvidado de ese detalle. Vas pasando cartas hasta que alcances la que tú tienes de cara. Tú siempre debes explicar la historia en base a este hecho. Hemos puesto una carta de cara y tú has puesto una en un punto determinado. Hemos mezclado, hemos dividido, hemos hecho mil historias. Y vamos a llevar a cabo una coincidencia. Cuando llegas a la carta elegida, la elegida por ti, las extraes, la elegida, y la que le coincide en el montón. Que podría ser cualquier otra. Pero resulta ser que es exactamente la carta elegida por el espectador. Primer efecto. Le dices a tu público, no sólo eso, sino que tras haber mezclado, cortado varias veces por ti y por mí. Hemos conseguido, tras las mezclas, que en lo alto de cada montón, que tenemos cuatro, aparezcan los cuatro ases. Y no sólo eso, sino que debajo de cada uno de los montones, sólo hay cartas negras en el as negro, como se puede observar. Cartas rojas bajo el as rojo, como se puede observar. Así que, un total de tres efectos en uno, para tu público. Espero que os haya gustado, como habéis visto, fácil de hacer. Y que lo disfrutéis. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.